Otoniel Martínez logró lo que muchos periodistas extranjeros han intentado hacer desde hace varios años, ingresar a Nicaragua para documentar la crisis sociopolítica. Me parece que fue un viaje entre la clandestinidad y la paranoia, con todas sus limitaciones. De entrada no pudimos hacer esta cobertura con equipo profesional, tuvimos que limitarnos con un celular. Es periodista de la televisión TV Azteca, pero se hizo pasar como turista por un solo motivo. No hay manera que un periodista que no sea amigo del régimen obtenga el permiso para ingresar a Nicaragua. Las dos semanas que Otoniel estuvo en Nicaragua fueron suficientes para documentar bajo riesgos lo que considera país fachada. Durante la última semana en América Latina se han publicado una serie de reportajes sobre su experiencia en Nicaragua, y el próximo 27 de agosto estrenará su documental. Este es un documental que lo que busca es retratar a un país sometido a una dictadura asfixiante. Lo que mostramos es el día a día de los nicaragüenses. Otoniel, de 35 años, dice que en sus años de experiencia no había vivido tantas restricciones en su ejercicio como ocurrió durante su viaje a Nicaragua, donde fue víctima de la Policía Nacional. El trabajo del periodista fue criticado por miembros del oficialismo. Otoniel denuncia que ha recibido amenazas a través de redes sociales de simpatizantes del gobierno, pero otra parte de los nicaragüenses han reconocido su hazaña de lograr entrar y salir de Nicaragua, uno de los países más complejos para ejercer el periodismo. Donaldo Hernández, Voz de América.